Música Campesino a campesino, una metodología para desarrollar la agroecología. En España, estudian nuevas rutas hacia el láser de rayos X. Científicos estudian el declive de las abejas en México. Revelan huellas en México de creadores de añejo instrumento musical. Y en la cápsula que presentaremos en esta ocasión, se aborda un tema de actualidad del que les recomendamos no perder detalle. Es un gusto saludarlos nuevamente en el Espacio Informativo del INSEE, Horizonte Iberoamericano. Acompáñenos la siguiente media hora para hacer un recorrido por la información de cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente, generada en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Aún antes de que se popularizara el concepto de agricultura sustentable en Centroamérica, ya existían avances en este campo. Veamos qué nos dice al respecto la siguiente nota. El Movimiento Campesino a Campesino para la Agricultura Sustentable comenzó en Centroamérica en la década de 1970. Actualmente, la metodología Campesino a Campesino es conocida e implementada ampliamente en todo el mundo. Este movimiento inició con la participación de mujeres y hombres, quienes no contaron con la colaboración ni el reconocimiento oficial, pero conscientes de su responsabilidad, se esforzaron por reconstruir las funciones del ecosistema y la productividad de sus plantaciones, muchas de las cuales habían sido seriamente dañadas por los insumos químicos promovidos por la Revolución Verde. Para aprender juntos sobre agricultura sustentable, las y los campesinos se organizaron en grupos y realizaron experimentos en pequeña escala. Posteriormente, compartieron los resultados en talleres y visitas a las plantaciones. De esta manera, se desarrolló la pedagogía de campesino a campesino. Con esta pedagogía, las y los campesinos comparten además de información y técnicas, conceptos agroecológicos abstractos, experiencia y sabiduría. No se limitan a compartir lo que hacen, sino se esfuerzan por enseñar cómo lo hacen y por qué los métodos agroecológicos funcionan. Su conocimiento lo comparten de manera innovadora, usando maquetas, modelos, demostraciones, juegos, canciones, poemas e historias. En 1992, en Nicaragua, el Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible, CIMAS, documentó estos métodos de aprendizaje y creó la Canasta Metodológica. La canasta Metodológica rápidamente se socializó en Latinoamérica y fue utilizada por campesinas y campesinos en diferentes actividades educativas. Debido a su claridad y sencillez, los métodos educativos son también utilizados en escuelas y universidades. La urgente necesidad de aprender agroecología a nivel mundial y de contar con materiales educativos apropiados, motivó a la organización sin fines de lucro, Food First, a traducir al inglés y al francés este material educativo. Gracias a una reciente investigación, las tecnologías de rayos X y de los láseres podrían unirse para beneficio de la ciencia médica y de otras áreas. Estos son los detalles. Investigadores de la Universidad de Salamanca, USAL, publicaron recientemente un artículo en la prestigiosa revista científica Science, que abre la puerta a generar rayos X a partir de radiación ultravioleta, algo totalmente inesperado hasta ahora por los científicos. Este hallazgo se suma a otras recientes publicaciones que permiten al grupo de investigadores en aplicaciones de láser y fotónica mejorar las características de los láseres de rayos X, una de las quimeras de la óptica con importantes aplicaciones tecnológicas. Los láseres son dispositivos capaces de producir luz de forma extraordinariamente ordenada, permitiendo usar su regularidad para aplicaciones de gran precisión, como la medida de distancia de alta resolución, el almacenamiento compacto de la información, la identificación de materiales a distancia o la observación de fenómenos ultrarápidos de la naturaleza, entre otras. La construcción de láseres de rayos X permitiría mejorar estos aspectos de forma drástica, aumentando en más de mil veces las características actuales de resolución, tanto en el espacio como en el tiempo. Hasta ahora parecía demostrado que el proceso más eficiente pasaba por convertir un número muy elevado de fotones infrarrojos en uno de rayos X, explica Luis Plaja, investigador de la Universidad de Salamanca. Pero hemos demostrado que no siempre es así, y que la absorción de un menor número de fotones de energía mayor ultravioleta puede ser incluso más eficiente. Para ello, los autores de este trabajo proponen iluminar un gas con un láser ultravioleta de alta intensidad en lugar del infrarrojo, de manera que los átomos que lo componen se vean despojados prácticamente de todos los electrones de su capa externa. El gas altamente ionizado resulta ser muy transparente, de forma que permite que la multiplicación de frecuencia se lleve a cabo en un volumen de material mucho mayor. FGACIÓN De un pilar de la literatura como Miguel de Cervantes Saavedra, se ha escrito tanto que sería imposible reseñarlo aquí. Pero lo que sí podemos hacer es conocer algunos datos curiosos sobre él. Pese a ser una obra cumbre de las letras universales, Don Quijote de la Mancha, con toda su hidalguía y espíritu de lucha, no pudo sacar de la pobreza a su autor, el español Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes tuvo una vida difícil y azarosa, una niñez llena de estrecheces económicas, una juventud marcada por el hecho de haber pertenecido a la milicia en su autoexilio en Italia, donde en una batalla en Lepanto fue herido en una mano al grado de anquilosársele, de ahí el mote del Manco de Lepanto. Además, a su regreso a España, fue apresado y vendido como esclavo hasta que su familia logró pagar su rescate. Su adultez no fue menos complicada. Tuvo que trabajar como comisario real de abastos, lo que le trajo problemas con los campesinos, aunque se empapó del ambiente campirano que le inspiró su famoso Quijote, un personaje de espíritu libre que, paradójicamente, Cervantes creó estando preso, acusado por supuestos malos manejos como cobrador de impuestos. En la planicie costera del estado de Veracruz, cerca de Laguna Verde, se encuentra la zona arqueológica de Quiahuitlán, que en español significa el lugar de la lluvia. Emplazada al pie del Cerro de los Metates, sobre una elevación natural del terreno, se trata de un sitio totonaca del posclásico, un pueblo que vivió la acometida de los mexicas, civilización de habla náhuatl del centro de México, que llegaría a subyugar a los habitantes de la región y convertirlos en sus mercenarios. Quiahuitlán es un punto estratégico para entender la ruta seguida por los conquistadores españoles al dirigirse de la costa hacia la gran Tenochtitlán. Por eso, Quiahuitlán es uno de los destinos a visitar en... RUTAS DE NUESTRA HISTORIA Quiahuitlán es popular por las llamadas casitas, pequeños monumentos destinados a albergar los restos de personas de importancia y sus ofrendas. Estas construcciones tienen forma de pequeñas casas de piedra cubiertas en estuco, con escaleras al frente bordeadas por alfardas terminadas al estilo mexica. Poseen un único vano que semeja a una pequeña puerta, tal vez dispuesta con el propósito de permitir el paso del alma del muerto ahí sepultado. Al ser todas frontales a la plaza, el sitio cobra un interés distinto, ya que se trata de un espacio donde uno se siente observado por los antepasados desde cualquier punto, al mismo tiempo que cualquiera puede acercarse y apreciar su entorno mortuorio, aún sin poder saber de qué persona se trataba, porque su identidad ha quedado desdibujada por el paso del tiempo. Tras las tropas de soldados mexicas para someter a los totonacos, llegan otras huestes, las de los constructores. La arquitectura refleja un mensaje del grupo en el poder hacia un pueblo, y los pueblos nahuas lo sabían bien, por lo que el área central, conformada por dos plazas, se delimita en sus extremos por la montaña y una barranca hacia el sur y el norte respectivamente, mientras que un palacio y diversas estructuras lo delimitan al poniente y oriente. Estas edificaciones implementan los detalles arquitectónicos que estaban en boga en Tenochtitlán, pero con los materiales y las técnicas constructivas de la región, dando origen a construcciones únicas, evidencia de la simbiosis de ambos pueblos. El Mirador es un punto clave en la historia, no sólo de Quiawistlán, sino de todas las civilizaciones prehispánicas. Este espacio de ubicación estratégica sirvió a los totonacos para defenderse, sirvió a los mexicas para mantener su control sobre las rutas de comercio y ser el paso de grupos humanos. Finalmente, fue el punto donde avistaron a Cortés atracando sus naves, quien abandonó la Villa Rica considerando que no era seguro para sus barcos, y se dio a la búsqueda de un puerto más seguro con un bastión fácilmente defendible. Los edificios de la terraza más baja dejan aún más en claro la presencia mexica en el lugar. Templos con doble escalinata frontales a una plaza, cuya forma va determinada por la superficie disponible de la ladera de la montaña. Edificaciones de tamaño modesto, pero con una fuerte influencia mexica. Finalmente, debajo de este conjunto se encuentra el juego de pelota, visible desde la plaza que ahora quedó por encima de este, y teniendo una ubicación más próxima a los accesos al estar más abajo, similar a lo que sucede en otras ciudades de la región como Tajín. Tiagüistlán. Ciudad, cementerio, fortaleza. Un sitio clave de nuestro devenir, porque a los pies del cerro donde fue erigida se fundó la Villa Rica de la Veracruz, y este acto de fundación por parte de Hernán Cortés establece un punto de no retorno en la historia. Al hacerlo, Cortés instauró un nuevo orden dentro del universo mesoamericano. Es el primer sitio donde convivieron las instituciones indígenas y las españolas, y a partir de entonces, nuestro destino cambió hasta formar parte de las rutas de nuestra historia. La apicultura en años recientes se ha visto afectada por diversas causas, entre ellas la disminución de abejas. Veamos la siguiente información al respecto a la posible causa de este fenómeno en México. Un equipo de investigadores del Centro Nacional para la Investigación Disciplinaria en Microbiología Animal, CENID Microbiología, encabezado por la doctora Marisela Leal Hernández, identificó siete virus distintos que afectan a las abejas en siete estados de la República Mexicana. Los científicos tomaron muestras con el apoyo de apicultores en Querétaro, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Campeche. Según un comunicado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en todo el mundo las poblaciones de abejas enfrentan un declive alarmante. El evento es conocido como síndrome del colapso de las colonias o colapso de la colmena. Los efectos de este suceso en México, aunque no se presumen tan graves como el de otras regiones del mundo, ya se han visto reflejados en la producción apícola, que últimamente ha disminuido un 20%. En este contexto, en años recientes, los científicos de todo el mundo, incluyendo México, ya trabajan en el problema, pero aún no existe consenso en cuanto a las causas exactas del fenómeno. Las investigaciones más extensas mencionan una combinación de factores como los virus, bacterias y parásitos, además del cambio climático y los pesticidas usados a gran escala en el sector agrícola. No obstante, la doctora Leal Hernández señala que el principal factor predisponente es un ácaro conocido como barroa destructor. Este ácaro, cuando se alimenta, es capaz de transmitir los virus que estamos estudiando y prácticamente no hay colmena que no lo tenga. Donde hay abejas, hay barroa. Puntualizó. Existe un hombre apasionado por el arte de capturar momentos solitarios. A través del clic de una cámara, refleja su forma de ver el mundo y al mismo tiempo, enseña su gran labor como diplomático. Arnulfo Valdivia Machuca. Un ejemplo de liderazgo que nos hace ver más allá de una imagen. Arnulfo, cuéntenos, ¿qué es Ausencias? Bueno, además de ser embajador de México en Colombia, la verdad es que yo desde hace muchísimos años me dedico a la fotografía. En realidad yo estudié cine, yo soy cineasta, pero pues no es como que uno se pueda levantar un sábado temprano a hacer una película. Y sin embargo, bueno, pues yo tenía esa inquietud de seguir creando. Y una forma de seguir creando, pues no necesariamente haciendo películas, me metí al cine. A la fotografía, perdón. Me metí a la fotografía fija. Y lo hago desde hace prácticamente 20, 25 años que soy fotógrafo. La última serie fotográfica que creé se llama Ausencias. Y Ausencias es una serie basada fundamentalmente en el sentimiento, en la emoción de la carencia de las personas o de las cosas. Es decir, todos vivimos extrañando algo. Cuando tenemos expectativas y vamos a algún lugar y no vemos lo que esperábamos, pensamos en lo que no vemos, no en lo que estamos viendo. Esta exposición inició su presentación en Ósulo. ¿Por qué iniciar allí? Correcto. La serie de Ausencias fue un tributo, diría yo. No todas las fotos, no todas las fotografías, son aproximadamente 20 fotografías de la serie. No todas son tomadas en Colombia, pero una gran parte de ellas, sí, el 80, 90% de ellas son tomadas en Colombia. Y lo que sí es inspirado 100% en Colombia es la serie en Sin Ausencias. Las víctimas y las familias de las víctimas son una ausencia permanente. Las víctimas y las familias sufren esa ausencia de manera permanente. Pues nada está más presente que lo ausente. Esto me parece que es particularmente puntual en el caso de las víctimas. Las familias aprenden a vivir, las familias aprenden a sobrevivir. Incluso ante la no presencia de sus seres queridos. Y esta serie es un poco lo que trata de proyectar. Las imágenes nos cuentan historias y el cine se encarga de transportarnos en ellas. ¿Cuáles fueron las decisiones que tuvo que afrontar en su vida antes de ser cineasta? Mi padre fue productor de cine y mi madre, actriz. ¿Van las venas? Sí, yo creo que vienen las venas, pero la verdad es que yo de cuando, por ahí de los 16, 17 años, mi papá me preguntó qué quería hacer en la vida, a qué me iba a dedicar. Yo le dije que quería ser director de cine y él me dijo que no. Que ese era un tema que no se iba a discutir en la casa, que simplemente no. Que la respuesta era no y que escogiera otra cosa. Yo nunca fui demasiado rebelde y pues me dediqué, fui economista. Me convertí en economista, hice una maestría, bueno hice la carrera, después hice un máster, después hice un PhD, un doctorado. Después hice dos postdoctorados. Y cuando terminé con esos dos postdoctorados todavía quería estudiar cine. Finalmente terminé estudiando cine. Y debo decir que todo mi estudio, toda mi preparación me ha ayudado mucho a poder conceptualizar mucho mejor mi arte. Hoy en un mundo tan competido se requieren estudios. Incluso alguien con una creatividad maravillosa necesita canalizar esa creatividad a través de una mente analítica, una mente sintética y una mente que le permita realmente aterrizar en cosas concretas su creatividad. Y esto solo se logra estudiar. En una frase, ¿cómo podríamos resumir ausencias? Un tributo a la soledad. El arte, el arte, la expresión visual siempre transmite lo que uno es, no solo lo que uno piensa. Esto es una racionalización y claro que ahí está, es un concepto artístico. Pero todo arte, toda expresión artística te refleja a ti mismo y refleja tu esencia. Entonces yo he tenido un diálogo permanente durante toda mi vida con la soledad. Y eso es también una forma en que yo canalizo esa soledad. Ausencias que es una serie que cierra de algún modo un ciclo estilístico en mi fotografía. Pronto le estaré presentando, por ahí del 25 de enero, se estará inaugurando en la Galería Sin Títulos esta exposición, que es la misma que se llevó a Oslo y es la misma que se está itinerando por Europa. ¿Hay alguna intención de retomar nuevamente el cine? Sí, yo creo que sí. Debo decirte que, por ejemplo, uno de mis dos o tres mejores amigos de vida es director de cine. Gustavo Loza, que es el director de la película de comedia más exitosa del año pasado en México y la tercera más exitosa en la historia de México, que se llamó ¿Qué culpa tiene el niño? Y mi cuñado, el esposo de mi hermana, escribe guiones cinematográficos. No descarto, no descarto en algún momento en el futuro regresar al cine. Creo que me debo una película. Y efectivamente, como dijiste hace rato, yo gané en Roma el premio Formes, que es, digamos, la parte estudiantil del Festival de Cine de Roma. Gané Mejor Fotografía por el Cortometraje en 2004. Entonces, bueno, pues la verdad es que no descarto regresar al cine, pero, pues por lo pronto, estoy muy tranquilo con mi fotografía, que es para lo que me da tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, antes que otra cosa, en el canal Zoom. Aliados, además, no solo en la embajada, de muchas cosas que hemos hecho juntos, sino un gran canal cultural. Y bueno, pues yo, efectivamente, aprovecho y agradezco la oportunidad de invitar a todos los televidentes a visitar la Galería Sin Título, en la famosa calle de los Anticuarios, que está aquí en la 79.7. A partir del 25 de enero inauguramos ausencias. Habrá obra a la venta para todos los bolsillos, porque parte de lo que se recaude se irá donado directamente a la unidad de víctimas para que se utilice en este proceso. Y realmente, pues habrá, repito, no solo la obra que se presentó en Oslo, sino en distintos formatos, para que cualquiera se pueda llevar un pedacito de esta exposición. La fabricación de órganos musicales en la época colonial en México ha sido objeto de una interesante investigación, de la que les tenemos los detalles en la siguiente nota. Las investigaciones sobre las familias que durante los siglos XVIII y XIX se dedicaron a fabricar órganos tubulares para las iglesias en México, arrojaron ya los primeros resultados. Según informes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, dos familias prácticamente monopolizaron la producción de estos instrumentos musicales. Así lo demuestran las evidencias aún existentes en templos de los estados de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla, expresaron los especialistas Gustavo Mauleón y Ricardo Rodis. Ellos se refirieron al trabajo de estas familias en el marco del reciente Tercer Coloquio de Conservación de Órganos Tubulares. Explicaron que durante el proceso de evangelización, la música ocupó un lugar preponderante y los misioneros arribaron a las tierras americanas con órganos tubulares que sirvieron para acercar a los pueblos a la región católica, además de celebrar los oficios litúrgicos. Con el transcurso del tiempo, los instrumentos españoles fueron insuficientes para cubrir las necesidades de los templos y catedrales que se edificaron a lo largo y ancho del país, por lo que familias enteras se dedicaron a su arreglo y fabricación. El musicólogo Mauleón señaló que en este sentido sobresalieron José Luciano, Seferino Agustín, Miguel Gregorio, Roberto y Ponciano Castro, quienes en los siglos XVIII y XIX desarrollaron su actividad constructiva. Un aporte de Seferino Castro fue la construcción de un teclado con 53 piezas, como el del Santuario de Ocotlán Tlaxcala, cuando normalmente eran de 54 notas o más, refirió. Por su parte, Rodis, investigador del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca, se refirió a la familia Martínez y afirmó que en ese sureño estado aún existen 74 órganos realizados por integrantes de esa estirpe en el siglo XIX. Su característica es seguir el modelo español del siglo XVI. Un teclado con solo 45 teclas, con la octava corta y la decoración de las cajas y los tubos con elementos florales y fantasmagóricos. Finalizó. En Valencia, a la sartén se le llama paella. De ahí viene el nombre de uno de los platillos españoles más famosos. Los invito a ver el siguiente collage sobre la paella. La sartén se le llama paella. La sartén se le llama paella. La sartén se le llama paella. TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano.edu.mx. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes Aranza Pacheco y Sergio Navarrete. ¡Hasta pronto! Aranza Pacheco